Un saludo muy especial a todos nuestros amigos de Coagol. Estamos en esta oportunidad en la concentración de Liga de Loja y vamos a conversar con Robinson Requenet, jugador importante en el equipo, quien nos va a comentar un poco acerca de su llegada al cuadro lojano, de sus inicios en el fútbol. Robinson, bienvenido a Coagol. Y bueno, cuéntanos un poquito acerca de ti, cuántos años tienes, cómo llegaste a Liga de Loja, cómo empezaste en el fútbol. Muy buenos días, mi nombre es Robinson Requenet, tengo 20 años, nací aquí en Guayaquil. De muy chico jugaba lo que era indoor, en el barrio, por ahí con mis amigos. Cuando tuve los 15 años empecé en las marvinas, cortaba pelo. Con mi primo en la peluquería, se llama Talento de Barrio. Y a los 17 años, un primo que vive en Loja, decidió llevarme a la Liga, a probarme pelo. O sea, yo tenía mi trabajo porque era cortar pelo, no quería ir, no quería ir yo a Loja porque dije, qué tal que no quede, va a ser muy difícil, voy a perder mi tiempo. Pero antes sí habías jugado fútbol en algún equipo, cuando no estabas dedicado a la peluquería. Sí, solo a la peluquería, no jugaba fútbol yo. Entonces fui allá y a los dos días me fui a probar con el profesor Ambrosi, que era de la reserva. Y él me vio, o sea, que era un excelente jugador, yo jugaba delantero. Y ese entrenamiento, hice tres goles y el profesor el mismo día me pidió los papeles. Y me los papeles, me escribió y ahí empezó mi carrera futbolista en la reserva de la Liga de Loja. ¿Tu primo sí jugaba en Liga de Loja? ¿O cómo es ese vínculo con el equipo de Loja? Mi primo es policía en Loja. Él desde muy chico, de Guayaquil, se fue a vivir a Loja, creció y ahora es un gran policía. Y me dijo que él me llevaba y él me apoyaba, pero yo no quería ir, como no te repito. Entonces no estaba convencido. Ya después que pasó eso, que gracias a Dios me fue bien en las pruebas y logré quedarme en reserva, pues ahora sí me convencí un poquito, no de todo, sino un poquito seguir en el fútbol. ¿Y ahorita estás convencido? No, sí, gracias a Dios. Me fue muy bien, ese año delantero hice seis goles. Después el profe Paul Vélez. O sea, vio algo bueno en mí, ¿no? Para subirme a primera. Y este año tuve la oportunidad, el primer partido, de debutar con Independientes. Y también me fue muy bien de lateral, porque el profe, o sea, me vio mejor característica como lateral. Ya. Entonces ahí empezó ya el fútbol profesional. Claro que sí. ¿Pero fue Paul Vélez el que se fue en la reserva y te enseñó en el equipo de primera? Sí, fue el profe Paul Vélez. Yo estuve dos años en reserva y el profe Paul Vélez, o sea, me vio y me subió a primera. ¿Jugaste partidos de copia el año pasado? Sí. Sí, jugué un partido. Bueno, ¿y cuál es esa sensación de pasar de recortes y todo eso a estar en una cancha de fútbol? Por ejemplo, en el partido con Nacional, estar allá en una cancha con tanta historia. El pasar de corte de pelo a futbolista es muy difícil, o sea, asimilarlo, porque, como sabemos, a un peluquiano no le va a hacer falta cualquier billete en el bolsillo. Y ir así, a que los primeros años, los primeros meses, no tener plata es un poco difícil. Pero también tener esa experiencia de llevar a un estadio histórico, como es allá en Uruguay, no es muy importante, muy importante, una experiencia muy linda para mí, en lo personal, por lo que nunca había soñado ni pensar que después de estar cortando el pelu iba a estar ahí en otro país jugando. Entonces, muy emocionante, una experiencia muy linda. Contento ahora. ¿El fútbol te cambió la vida entonces, Robinson, no? Sí, un poco. Me gustaba también lo que era el corte de pelo, ¿no? Pero sé que ahora estoy viviendo cosas muy lindas, muy diferentes. O sea, es como otro nivel, porque ahora, este año también, tuve la oportunidad de conocer Argentina, Venezuela, Paraguay, cosas que por mi mente, en mi vida, no habían pasado nunca. Oye, ¿tus amigos, de broma a broma, no te molestan aquí, que les cortes el cabello, que les hagas algo? Sí, mis amigos se me enojan, porque me dicen que sé cortar pelo y no les corto. ¿A los chicos del club? Sí, a los chicos de aquí, entonces, que sí que van a hacer una recoleta para comprar una máquina para que les corte el pelo a todos. Me parece súper chistoso. Robinson, una consulta. ¿Qué vio tu primo para decidirte que vayas para allá, para Loja? Que te vayas con él para allá y darte la prueba. O sea, ¿qué vio en ti? ¿Te vio jugando? ¿Cómo fue la historia? Mi primo, como me acuerdo, él vino de vacaciones en diciembre, hace tres años aquí a Guayaquil. Y un 28 de diciembre nos pusimos a jugar así, al frente de la casa, como jugamos a Calendon en Guayaquil, en las calles. Y por ahí él me vio que me llevaba a uno o a otro y tenía muchas condiciones, aunque él no sabe mucho de fútbol. Y ahí él me dice que nos vamos a lo... no sé, pero me rogaba, él me rogaba que nos fuéramos. Yo no quería, no quería dejarme, pero mi querida. Y luego me fui y gracias a Dios, Dios ha tenido una bendición para mí. Claro, qué increíble historia, ¿verdad? Sí, bueno, ¿y cuáles son tus aspiraciones? ¿Dónde te gustaría jugar? ¿Hincha de qué equipo eres? Yo soy hincha de Melee. Soy hincha de Melee. Por ahorita quisiera triunfar, lo que es acá en la Liga de Loja, quisiera ser campeón, quisiera tener mucho logro acá. Por lo que es el club que me dio las fuerzas, muy agradecido con los dirigentes, cada uno de los profesores. Pero después le quisiera jugar en Melee. Me parece muy bien eso. Robinson. En Melee porque uno es hincha, pues, y siempre quiere jugar en tu equipo, ¿no? No, por supuesto que sí. Bueno, Robinson, yo creo que estamos llegando al final de la entrevista. Te queremos agradecer mucho por compartir esta vivencia con nosotros. Y que realmente nos parece muy curiosa, pero es un tiempo muy linda. Porque, como te decía, el fútbol prácticamente ha cambiado tu estilo de vida y ahora te tiene donde está. Igual, a pesar de todo eso, sigue siendo un hombre realmente muy humilde y muy trabajador. Y eso realmente se nota en la cancha y se nota también acá afuera. Así que te agradecemos por estos minutos y queríamos que aproveches... A ver, a propósito de tu historia. Creo que ahora la vamos a hacer un poquito popular. Más conocida. Y por ahí no te sorprendas si alguien te pone un apodo del peluquero requené o alguna cosa así. Pero igual, desearte muchos éxitos, muchas felicitaciones. Y pues que consigas todos tus objetivos acá con Liga de Loja. Y ojalá en unos años entrevistarte ya con la canceta del DPD. ¿Cómo es tu sueño? Muchas gracias por ustedes, ¿no? Por venir acá, un poquito compartir lo que es la historia y darle a saber a la gente que es Ecuador, quién es Requeney, quién fue Requeney y quién ha sido, ¿no? Entonces, muchas gracias y espero seguir colaborando en algo, como ustedes a mí también. Entonces, seguir de la mejor manera. Un saludo para la gente de Ecuador. Un saludo para la gente de Ecuador, Robinson Requeney.